¡Venga! 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 ¡Venga con el barco! ¡Venga! ¡Vamos! Con la supervivencia como premio. El barista asesino. Venga, el segundo. ¡Ey! 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 Sin ninguna preocupación, el gran pez intensifica su batalla contra Port Globis. ¡Ey! ¡Ey! Un segundo su velocidad, el tiburón Damia es capaz de librarse de salir gravemente herido. ¡Oh! ¡Se exige! ¡Ah! ¡Se arrokeando! ¡Se arrokeando! ¡No! 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 Vale ¡Suscríbete! Los cazadores se lanzan al agua sin pensarlo cuando un tiburón amenaza la vida humana. ¡Oye, oye, oye! Mucho dure, creo. ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Al menos para ahora ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! No me suena, ¿verdad? Si está matando a otros pescadores, es asunto suyo, ¿no? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!